¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? Bienvenidos a otro episodio más del canal. El día de hoy continuaremos con las aventuras del equipo de Célules y Amigos, que es mi último equipo que he buildeado para Series 2. El otro día dejé un video en el cual pues explicaba cómo fue el proceso de buildeo del mismo, así que estoy seguro que si lo chequean pues aprenderán algunos que otros fundamentos muy buenos del Team Middling. También quiero comentarles que este fin de semana estaré haciendo un stream extensible en Twitch inaugurando Series 3, hasta que el cuerpo aguante o hasta que los viewers pues quieran. Entonces los invito a pasarse por streamcito este fin de semana. Tendremos un stream insensible que, bueno, ojalá ahí sea larguito. Sin más, pues vamos a ver qué nos espera en las aventuras de los combates del día de hoy. Bien, ya tenemos al primer rival del día. Tenemos un chico de 690 standing con un equipo de... Tenemos Florearmine, Iron Bundle, un Anahitlip, un Arcanine, ratoncitos y Olmilarco. Ok, bueno, usualmente, como digo, pues cuando veo Florearmine y Ferrosaco usualmente tengo que ir Florearmine y ratoncitos. Esto también suelo aplicar cuando veo a Anahitlip y ratoncitos, es una muy buena forma de responder a ellos. Solamente me gusta llevar a Palafin en juegos de Anahitlip y, bueno, también donde se encuentra un colmillito rival. O voy a llegar a ser útil para quitarle los buffos que se tenga por medio de un Haze, tirando de niebla. No, soy muy fan, eso sí, de llevar al Palafin en back, más es como que un poke de entrada para hacer el seteo del mismo lo más pronto que se pueda. Sin embargo, creo que deberíamos poder estar bien. Y Jugulis podría ser un poco interesante también que tener en el back justamente para poder reaccionar a este colmillito. Creo que puede estar entre Palafin o Ceruleg realmente lo que decida y pueda llevar. Solamente por el Anahitlip creo que estaría llevando al Palafin. De lo contrario, creo que eso podría estar siendo algo tipo Ceruleg. Tener la opción de poderle tirar niebla al monito es algo bastante útil en combates. Entonces, más que todo, por ello creo que me estoy decantando pues de aventarlo de esta manera. Igual, todos son bastantes sets bueno, son combates que dependen un poquito de la info del equipo rival que en este caso pues no tenemos. Entonces, vamos a ir como con un poquito a las ciegas y vemos qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces tenemos el Anahitlip junto con ratoncitos de entrada. Esto puede ir de varias posibles formas. No me termina desagradar la idea de tirar al Moonblast Teramumblast y Protect con los ratoncitos. En el back tenemos Palafin y Yugulis. Entonces, tengo como líder contra la flor y el ferro secorrido. Supongo que no debería estar tan malo. Teramumblast Tech y ver qué sucede. El Protect es principalmente para evitar que no vaya a aventarse un puño de drenaje turno uno de los ratoncitos. Es más probable que honestamente es más probable que te recristalice y tire corpulencia a que este realmente se viente por un puño de drenaje. Sin embargo, uno nunca sabe. Estas situaciones desde el turno uno contra un Anahitlip ratoncito siempre tienden a ser bastante 50. Exponen como que a muchas posibilidades. O sea, es mejor ir despacio. Y mira, nada más, terminó siendo Tera 0. Tera 0. Ok. Tal vez si era 0 le echaré traer y no necesariamente al Palafin. Veremos cómo logramos sacarla más adelante. Ok. Venga el Terramumblas entonces. Los ratoncitos se han movido. Ojito. Terramumblas que logra debilitarlos. Normalmente sin el crítico los debilita de todas formas. Entonces, como que no debería haber mucha importancia allí. Y ha aventado el puño de drenaje. Entonces, eso era exactamente lo que queríamos cubrir turno uno. Entonces, vienen por ese lado. Ahora hay que ver qué monito decide aventar en ese rato. Puede ser el ferrosaco, puede ser la flor de main. Puede ser incluso el colmillito. Veamos si se anima a mandar el colmillito o no. Y sí, será el colmillito entonces lo que entra en ese momento. Eso creo que debería estar bien. Siempre existe la posibilidad de mandar al Yulis en este momento. Aventar el superdiente nada más en este colmillar y como que irlo moviendo desde allí. Ahorita creo que debo darme al hecho que los ratoncitos están perdidos. Puede caerles tanto close combat como puede caerles puño de drenaje. Dependiente cuánta inversión tenga este anágilip también los ratoncitos podrían llegar a sobrevivir el puño de drenaje. Entonces, veamos para dónde va. De alguna manera creo que guardarme las flores para después debería ser mucho más importante. Vamos siempre a tener que prepararte el colmillito. No lo va a ver. Colmilla superdiente entonces cae encima y ya queda en rango del airtelash. Headlong rush no va a conectar. Todo perfecto está ahí. Y un puño de drenaje que viene acá logrará debilitar pero ya el daño está hecho podríamos decir así que supongo que lo tomaré. Supongo que lo tomaré. Entonces para la fin momento. Para la fin momento. Venga, pues entonces vamos a tratar de hacer el seteo ahora que tenemos la oportunidad de lo que está en el back debe sí o sí ser el ferrosaco. Entonces creo que esto podría ser un buen turno de tailwind. Creo que tailwind y florer me dan la partida. creo que eso podría ser lo más apropiado la verdad. Porque si yo viento el tajo ahora en este turno hacia el col mi largo yo sé que me lo llevo. Pero luego entra el ferrosaco booster energy e igualmente pierdo la partida. Turno un poco complicado pero creo que esto debería ser lo correcto. Veamos. Vamos a tratar de ir por una pequeña predicción nada más. Aprovechando la poca ventaja que tenemos tal vez no sea lo mejor apostarla de esa manera porque podría salir bastante mal. Ya, por suerte si ha protegido entonces logramos cantar bien el tech de allí. Veamos que decide hacer el monito. Probablemente alguna corpulencia o algo. No, no creo que quiera corpulencia voy a atacar en este turno la verdad. Oh, si no, en todo hecho corpulencia perfecto. Ya, entonces de esta forma marcamos al colmilargo que lo tenemos marcado a ese slot de allí. Podemos tirar el R-S-A despejarlo de esa manera y pues hasta el propio Shadow Ball ya lo saca. Realmente ya lo saca. Entonces R-S-Lash y Shadow Ball sea el Tajo de Robast y sobra para despejar al Colmillito pero creo que la Bola Sombra sería más que todo para tratar de asegurar e incluso castigar un posible switch a Ferrozaco que lo veo poco probable que decida aventarlo en cambio libre pero de todas maneras vale la pena. Ya, entonces ahora aquí viene el problema el Anahe le pesa más uno le vamos a tirar Bola Sombra y le vamos a activar un stack del Rage Twist ojalá no le oh no eso era lo que me temía un Defiant Boost muy desafortunado es Citrus Berry no ok no bueno supongo que dependerá para donde pegó pero yo creo que ok pero fue por el Rinpoche ya ya está bien está bien no 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 molesta eso realmente no molesta eso creo que me lo quedo las cosas se ponen muy desafortunadas o sea fue un drop de defensa especial muy desafortunado porque definitivamente es no deseado pero me conviene mucho que el crítico que no estoy seguro si había necesidad de la verdad porque está más 3 ahorita está en Agilite pero el crítico por lo menos me ayuda tantito a controlar la situación para el rato a ver porque así por lo menos tengo el Palafin entrando ahorita en paralelo y pues tengo toda la posibilidad del mundo de tirar Haze Shadow Ball hay varias opciones me quedan dos turnos de Tailwind creo que lo más sano sería tirar Haze y bola sombra acá si porque en el siguiente si yo logro despejar al Ferrosaco y crear una situación para la Flutter al menos esto o sea todo el propósito del Tailwind era para pasar al Ferrosaco entonces creo que debo comprometerme en la situación del Haze y bola sombra acá al siguiente turno cuando ya no tenga los buffos el Anahilate puedo focusearlo pero mientras tanto no entonces aquí le perderemos la Niebla requitaremos todos los buffos no le podremos quitar los stacks de Rage Frist que por lo menos por ahora tiene solo uno y yo confiaría que con ese uno solo que tiene no debería ser más que 3 hit que yo en la Flutter oh pero se viene al Rain Punch incluso lo cual es fantástico entonces creo que ahí lo tenemos y hay que salirle la doble Protect para que pueda llegar a sacar el combate no quisiera activarle tampoco en este turno el ¿cómo se llama? no quisiera activarle en este turno el otro stack de Rage Frist pero creo que me voy a tener que ver obligado a solo espero que no le salga la doble al perro saco no le salió la doble creo que eso nos pierde la partida oh pero él también se fue por Protect ya ok ok dependeremos un poco de que tan velo sea este este Anahelite pero creo que si os agraje lo ideal sería buscar el doble el dobleteo en el Anahelite porque el ferrosaco debería tratar de empujar por un este por un viento helado más que por un freeze dry ah pero si puedo con el freeze dry bueno está bien no si eso ya nos pierde el juego entonces un poquito desafortunado pero es lo que supongo que otra cosa que pudo haber hecho en este último turno era proteger nada más y ya para igualmente forzar el 2 vs 1 pero es lo que es es lo que es de ahí si ya tiene los dos stacks encima de Rage Frist y eso pues si va a ser una cantidad tantito considerable de daño dando el one shot incluso entonces pasan que cosas pasan que cosas ese un turno anterior fue el importante era siento que o sea no me arrepiento porque realmente jugamos a lo que debíamos de jugar incluso si hubiese optado por una por un dobleteo en el Anahelite el turno del este en el que el ferrosaco le salió la doble protect de todas maneras no hubiese pasado nada porque él también protegió al Anahelite ese turno entonces ya es una de esas partidas que se te logran escapar genuinamente de las manos por cositas que a veces el juego decide entonces es lo que es es lo que es pero bueno así toca vámonos para el siguiente combate bien ya tenemos el siguiente rival del día tenemos al de 4233 con un equipito de vamos a ir en Jugulis rodada florer eso es un toros agüita un goldengo y un farigiraf ah por qué incluiría a un farigiraf en esta composición todo lo que me deja la pequeña duda farigiraf aquí siento que el Jugulis lo hace bastante bien creo que podría ir algo tipo florer Jugulis me ayuda a controlar un poquitín lo que él quiera desarrollar palafín también es decente pero con la presencia del farigiraf va mucho entonces mejor creo que sale serulich y pues en el back no estoy seguro si ratoncitos o ironhands pero me da la impresión de que ironhands podría ser mejor opción como al poder llegar a tanquear cositas que tal vez no debería normalmente entonces mejor aventar al ironhands allí habrá que ver cómo es si abrir el muchacho por todo lo que sé porque también tengo intenciones de abrir Jugulis y su propio florer entonces eso haría un mirror muy interesante de entrada veamos que tiene intenciones de ferrocoy y ferrodada ya no es malo no es malo lo tenemos digamos presupuestado a medias ya hay booster también por su lado venga pues acá está nuestro propio booster ahora me da bastante curiosidad qué es lo que planeé hacer con la ferrodada todo lo que sé es que pues por nuestro lado aventar el snarlcito y un switch ironhands debería ser medianamente seguro siempre puede castigar el switch de la florer con un movimiento tipo tierra no sé de repente un stamping tantrum o algo por el estilo pero qué tan malo realmente puede llegar a hacer eso vamos a ver entonces venga el ironhands acá parece que tiene intenciones de cristalizar turno 1 en qué podría ser y quién también será el jubilis de hecho era fuego ok vale era un poquito precipitado pero imagino se sintió un poco amenazado por la florer y la posibilidad de un tailwind das inclin tal vez ya hay ironhead entonces no pasa mayor cosa en este turno humilde al arido por acá dropeamos el ataque especial de este perro cuello y pues la perro dada también ya queda un poquito marcada posibilidad de drain punch no creo que alcance a despejar a mi monito entonces creo que ahora que ya tenemos un turno de tailwind de diferencia podría optar por mi propio tailwind y tratar de buscar el drain punch en este perro dada tentador es también optar por el ferro cuello pero creo que vamos primero por acá creo que me conviene tratar de despejar primero la ferro dada ok hay ferro cuello switch entonces florer vamos a ver a toros de hecho viene a intimidar está bien no creo que sea tan problemático porque de todas maneras aunque logre tener un intercambio con esta ferro dada y logre posicionar a mi otro animalito después ya hay ganancia eso tiro knockoff entonces podría estar haciendo chaleco asalto ya venga nuestro propio tailwind una de las mejores formas de lidiar contra tailwind rivales si es que tienes tailwind no es clashear o sea pegarte tailwind con tailwind turno 1 sino darte el espacio de tirar el tailwind 1 o 2 turnos de diferencia después de eso siempre resulta mucha mejor opción que aventarte al tailwind de entrada mismo especialmente si tienes una buena línea de defensa en tus monitos bueno entonces a ver la situación es yo tengo los 3 turnos intactos él tiene 2 turnos el tailwind puedo inventar el air al herido otra vez y aquí pues solamente hacer el pivote de ball switch no debería haber mucho riesgo por parte de este toros creo espero ya pensé que tal vez con el al herido lograría despejar a la ferrodada pero bueno parece que hay un poquito el cálculo que ojito me avienta el white charge definitivamente se consigue el chaleco pero bueno al menos ahí ya cayó está bien entonces por acá el wrecking bull hicieron focus nomás al jubilis es válido es válido de todas maneras yo tengo mi florer intacta en este turno puedo hacer el hard switch bueno no tanto hard switch órale eso es este life vamos acá al hold switch ya y ahora debería considerar algo y es el tema de la velocidad de toros creo que florer y serulich la logran hacer vamos a ver si aquí simplemente entrar a mi florer y aventar a mi serulich por acá podría buscar un terap planta ya con mi serulich creo que debería ser seguro nada más por recepción del jubilis que me marca un poquito por el bajo aéreo pensándolo bien tal vez debió optar nomás por el iron hands para tener la presión de fake out de este turno si no estamos al todo seguros todavía mejor creo que conviene esto por acá y aventar el glimcito así nada más veremos que tan veloz este toros también porque esta pel esta pelos yo le digo pelos de cariño por un amigo mismo que le llama la pelos esta pelos no es tan veloz ya optado por el protect le ha tomado ha jugado para atrás digamos si opto por alarido no opto por pulso o umbrio nomás está bien ya entonces por acá brillitos veamos que tanto le quitamos este jubilis bastante decente la verdad con esto termina el telwin del mismo también entonces lo tenemos marcado en este turno porque podemos optar tanto por el fake out como glim nuevamente con eso creo que ya deberíamos de tenerlo hay la joyer ok dolorcito pero así mismo como es lenta esta pelota también es bien gordita así que ese lifer back wayer ni lo sintió prácticamente y listo con esto ya el jubilis queda fuera de juego básicamente aunque aún podría llegar a alcanzar a clicker el telwin si es que es un jubilis que realmente es veloz así 2, 5, 2 velocidad podría llegar a pasar a la pelos en este siguiente turno y él también tiene su propia melena leteo está bien vale en todo caso serulich ya gana si es así la cuestión pues entonces creo que no debería dudar tanto aquí realmente simplemente mirar el warchar el warchar glim y vámonos no veo mucho espacio en el cual pueda remontar esto exacto y ahí está su propio telwin que sí fue más veloz si él tal vez hubiese clickeado el harido creo que pudo haber llegado a sacar adelante el combate pero no fue por ello entonces entre esto y el aeroslash perdón y entre el volticruel pues ya ya se da la partida serulich de todos modos en el back sí podría llegar a haber sacado este 2 vs 1 porque el daño que ha aventado esta melena leteo rival también pintaba como ser specs tal vez entonces bastaba con que no teracristalice yo a mi serulich y simplemente pues repartir sombra vil aquí sombra vil acá y ya básicamente terminar allí el trabajo un combate bastante interesante bastante curioso toparse un este yugulis y florer mirror no es tan común eso pero bueno se logró completar y todo gracias también al tema como les comentaba una de las mejores formas que puedes hacer para afrontar modos del telwin con tu propio telwin es no tirar telwin en el mismo turno sino marcarse un turno o dos de diferencia porque para el rato que el telwin de ellos haya terminado y tú estés en una mejor posición no tendrán muy bien cómo responder a ti porque los recursos del combate pues se van a agotar vámonos para el siguiente muy bien vamos al tercer y último combatito del día de hoy mientras hago la elección de equipos no olviden responder a la pregunta del día ustedes con qué terminarán serias 2 déjamelo saber ahí en la caja de comentarios a ver entonces uy se ve molestoso este equipo esos coros que involucran gastrito tienden a ser un dolor de cabeza vamos a poder ir ahora sí flor del ratoncito dejar a ser en el back que puede escalar bastante bien contra el gastron y supongo que el propio hands no me tinca mucho ni palafin ni yugulis aquí lidiar con ese arcane también va a ser una molestia pero creo que nos tendremos que ir así o sea va a ser un juego lento en el cual realmente tiene como que más las de ganar por el core defensivo que lleva hay posibles juegos de pantallas por parte del grimsar hay control de daño por parte del arcanine no puedo llevar a palafin por el posible gastron que hay y en torre tanto y tanto también voy a tener que estar intercambiando daños con esa flor main rival entonces se ve como un core bastante molestoso que trabajar pero bueno tenemos arcanine y ironhands rival vale para ratoncitos y flores a ver llegas a perder aquí turno unos animalitos que tan malo es podría mandar tal vez a cérulos tendrá intenciones de mandar al arido o plerlitz directamente vamos a ver si llegase a crickear plerlitz sería fantástico yo creo ahora si pega al arido pues voy a comer daño innecesario que no necesito ni debería tomar otra opción también que quiero ver es si es que era cristaliz o no de hecho hay switch a gastron a mongos ok a la mongos va ok por favor tira flerlitz 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 ay no tira la billa está bien quiere ir a un juego extendido entonces está bien es completamente válido eh pudo ser peor supongo el daño entonces tengo ahora la combinación de superpunk y beer plate acá eso creo que es algo que puedo aprovechar lo voy a aprovechar ha retirado el arcane probablemente abriendo paso al ironhance nuevamente va significa entonces el honguito tal vez protegió no, no ha protegido ojito y llegamos ok llegamos perfecto entonces es un honguito muy importante porque eso al menos ya es una línea menos bueno una línea de defensa menos para el lado del chucho definitivamente vamos a tomar ese knockout ayudará bastante a lo largo que el combate vaya desarrollándose ahora hay que ver si es gastron o flor lo que tiene atrás si es gastron o la pelos dado que ha decidido aventar ahora que no otra vez es muy posible que se trate de flor remain va eso o simplemente quiso intimidar pero más que si vio que tenía el amuleto entonces tal vez no es el caso va a aumentar una corpulencia aquí creo que podría considerar el pect este turno podría malar también el propio ironhands en este momento tener la presión de pect para el siguiente turno y no creo que sea tan malo porque tampoco quiero dejar muy expuestos a los ratoncitos los ratoncitos pueden entrar después seguros en un volticambio del ironhands igualmente con corpulencia no debería pasar más yorkosa si eso lo hubiese dolió mucho los ratoncitos no quiero eso los necesito para el rato pues acá con una corpulencia encima y ya comenzamos también a amenazar a la flor remain que se encuentra en el back todo el daño que nos haga el ironhands a mí debería ser recuperable con el virul ah caray tiene eso ok eso no estaba presupuestado en todo caso enhorabuena que decidí aventar al ironhands aquí porque tengo presión de fakeout sí o sí y eso puede aventar otra corpulencia más entonces definitivamente voy a optar a por ello ahora le tiene ironhead no te flinches oh está bien está bien un poquito desafortunado ese flinch allí pero es lo que es esto significa que tal vez el arcanine que tengo enfrente no es este no tiene ahí como es no tiene willwis no tiene como pato tal vez sea un arcanine con chaleco puede ser chaleco salto oh es grims de hecho su ultimo pokemon ok ya entonces viene bling acá para recuperar un poco de hp buen hp de hecho los ironhands que usualmente son danza espada tienen a ser citrus berry veamos si ese es el caso y si ahí está la citrus se recupera su tantito de vida y ahora drain punch de vuelta acá queda un poco más tocado ahora veamos que tanto que he decidido hacer si tirar el voltio creel o el puño de drenaje ya voltio creel será estamos más uno de defensa dolor igual pero duramos no me fío mucho de este grims en realidad que quiero hacer entonces creo que podría optar un turno de tech aventar el drain punch acá me ha puesto en dudas me ha puesto en dudas que eso no me gusta aunque también es válido tirar el mirror blade y entrar los ratoncitos no pero si le mando los ratoncitos y el iron hand simplemente juega para adelante y tira drain punch pues que no recuerdo si este iron hand se había mostrado fake out o no eso podría ser determinante en este punto supongo que tirar drain punch puede ser válido veamos si él también protege o no ya también protegí entonces esto es lo que quería quemar veamos si el aventado spirit break tiro reflejo ya tiro reflejo está bien entonces ahora mismo le pegamos al iron hands nuevamente es focus hacia ese lado o sea pegarle todo hacia ese lado no me sorprendería incluso si llega a teracristalizar en este turno porque es como que su última línea de defensa si lo pierde al iron hands creo que pierde la partida vamos a ver ajá lo ha retirado él está consciente de ello entonces quiere conservarlo sí o sí lo cual no es el todo malo también porque todo daño en este arcane también es bueno me atrevería a decir como nosotros tenemos flor remin en el back podemos llegar a teracristalizar y crear una situación de teraglim para juego tardío creo que todo es válido realmente tanto este grim no tenga foul play juego sucio creo que todo debería estar ok ya tienes que el rey que sucio el iron hands así que me lo voy a quedar me lo llevo me lo llevo definitivamente puño de drenaje el perrito sigue siendo golpeado sigue recibiendo daño ya estamos como que preparando terreno para un doble knockout tal vez no sé si este perrito tenga crunch aunque si tiró cabeza y hierro hace un rato debería creer que no lo tiene igualmente por si acaso mandar a los ratoncitos podría ser óptimo solamente para ya saben aguantar un poquito más ya estamos a más uno de defensa entonces en el pierdo el caso si decidiera tener no sé crunch tal vez ya con el compiscolta no debería el mayor problema ya no nos hizo daño nada en absoluto y no nos clincheamos excelente listo el arcanine ya está en rango de sombra build vamos recuperamos un poquitín más de vida y espíritu y espíritu y espíritu pues hace acá perfecto lo tomaré vale entonces shadow sneak y sombra build acá y super diente por acá ya con eso creo que la sacamos porque ahora entonces qué opciones tiene el cambiar al ironhance no le da nada cambiar al ironhance simplemente haría que pierda la partida tiene que entrar limpio el ironhance en este turno si es que realmente opta por ello ok me lo quedo también es o sea no va a ser la gran cosa porque super diente es un movimiento que corta la mitad del hp del pokemon entonces si ahorita está en 25% de vida lo deja en como 12 pero de todas maneras me lo quedo y si este arcanine definitivamente es chaleco ha demostrado extreme speed flare lead ironhead no ha demostrado ningún otro movimiento no se ha protegido jamás entonces si este arcanine definitivamente es era chaleco bien entonces grimstar otra vez podemos aventar el gear blade acá y a este punto incluso lo haría con el helping hand solamente para garantizar el knockout y ha cancelado el combate entonces ya hay nada que hacer y jeez viene ahí por ser un edge gaming este pokemon es bastante oportunista una vez que arranca o sea agarra un solo turno y se te va de las manos se te va de largo una sola corpulencia un solo turno mal puesto es algo que me gusta mucho ser village y lo siento bastante como un buen pokemon también para series c para regulación c series 3 entonces definitivamente hay que echarle ojito tal vez con un terra diferente el mismo set eso sí o incluso hasta con un set chaleco cualquiera de los dos puede rodar pero definitivamente tiene potencial como para regulación c por igual entonces nada creo que lo vamos a dar ahí por el día de hoy el día viernes tenemos el último episodio rankeado de series 2 también con ese mismo equipito ya para despedir la serie vamos a ver qué pasa los espero esta noche también por twitch a las 6, 7 de la noche ahora local ecuador algo por ahí para más ranquecitas en series 2 con ese mismo equipo a ver si logramos finalmente romper la barra y llegamos a colocarnos entre los 300 mejores del mundo ya en en etapas avanzadas de la temporada cuando ya es la última fecha los últimos días es bien complicado escalar standings muy altos a diferencia de los inicios de temporada porque los elos seguían por elos puntos de rankeado y todo eso son mucho más altos entonces ya estar dentro del top 300 significaría tener mínimo un elo de 1850 algo por ahí así que vamos a ver si se logra el cometido los espero en twitch entonces pues nada que tengan el día mañana eterno noche que tienen que darme un saludo un fuerte abrazo a todos como siempre se los quiere y nos vemos después bye no olviden comentar no olviden comentar